esta de noche aquí en la ciudad de santa queen allá se ven las luces allá esta sulex city el lago salado las montañas donde esta mi perro chasper donde esta el chiquito oso no se lo puede ver bien pero estoy acá arriba en las montañas hace un frio tremendo pero esta riquisimo voy bajando ya para acá abajo ok vamos ahí vamos ya para la casa llevo como unos 5 minutos llevo 5 o 10 muy bien que bonito mirad芽 que bonito n d n Gracias.